¿Cuántos integrantes o equipos están participando en el fútbol ahora? En el fútbol son 7 equipos, se va a elegir un mejor perdedor, porque claro son impar, pero ha comenzado 9 y algo, comenzaron y ahora está fuerte el fútbol, está todo normal por suerte, siempre hay un roce como todo, porque cuando jugamos al fútbol es difícil que no vayamos con una patita más fuerte, y siempre hay una cosita ahí, pero los compañeros que más de eso no pasa, ayer tuvimos una reunión con todos ellos y le hablamos como era, y están colaborando de buena manera. Y el escenario aquí de Laguna de las Lavanderas luce con una gran cantidad de regalos, ¿cuántos aproximadamente? Y estamos hablando con Robinson que contamos por arriba, andan en ciento y pico regalos, por eso tenemos que agradecer muchísimo al comercio de Tacuarembó, a pesar que Adegón compró muchos regalos, el comercio ha colaborado enormemente, hasta hace un rato, estuvo el compañero de Panería Cris Day, que nos estuvo acercando un postre y una bolsa con galletas, así que un agradecimiento para él, como Panería Manera, como nuestra pizza, bueno, si me pongo a nombrar capaz que peco, porque son tanto, pero un agradecimiento enorme para todo ello. Néstor, y se está preparando la olla, ¿cuántas porciones más o menos salen hoy? Y más o menos ciento ochenta porciones, es lo que calculamos que vamos a sacar, ciento ochenta, doscientas porciones, y después están sus asaditos, en cada cuadrilla hacen, ¿no? Como pasan todo el año, siempre hacen individual en un cuadrito de Laguna, como es amplia, y se arriman también después que con sus asaditos pasamos todos juntos. Hoy que ha bajado la temperatura, ustedes prefirieron una olla y otro grupo asado. Exactamente, a pesar que tenemos algo de asado, pero lo fuerte de nosotros es la olla, porque está lindo hoy para la olla, y sí, la verdad que sí. Robinson, y más sobre la tarde, ¿muchos artistas estarán participando en el escenario? Sí, sí, la verdad que sí, contento, bueno, primero que nada el agradecimiento por estar acá. Sí, hicimos llamado a colaboración de todos los artistas de Tacón Boy, vamos a tener, anda entre dos y trece artistas locales, ¿no? Ya lo vemos a Luis Suárez, por ejemplo, que está mirando el escenario por ahí. Sí, sí, Luisito Suárez, desde temprano anda acompañándonos acá en la vuelta, en actividades de él también. Y sí, Luisito Suárez, Lady Morales, tenemos Karim Corazón, Di Castro, bueno, Anthony Alves, bueno, suena raro, bueno, cantidad. Teníamos a la muchacha de Bonilla también, pero son varios, son más de trece, catorce, así que vamos a andar bastante atareados en la tarde. Bien, y Néstor, para finalizar, ¿cuál es el mensaje para los municipales en el marco de este día? Y el mensaje es saludarlo, que disfruten de este día, que aprendemos a cuidar este día a los municipales, ¿no? Nuestro día sagrado, que es el 24 de abril, y que empecemos así, como estamos empezando de a poquito cada vez a arrimarse más municipales, a toda la parte nuestra, a este gremial, sindical, y a esta actividad de expresión, de que pasamos todo el año y muchas veces no nos juntamos, acá, si vos ves, están familia completa, ¿no? Viene el municipal con toda su familia, con sus hijos, y eso te pone contento, ¿no? Este, de estar todos juntos, y decirle a los compañeros que este gremio, este sindicato, está en ese rumbo, este, creo que hace poquito se ha logrado algo muy importante para los compañeros, que fue la parte, red de ocasiones calafonarias, casi 600 compañeros, este, algo inédito, como lo hemos dicho con el compañero, este, y decirle a los compañeros que este es el camino, este es el camino que si no luchamos, si no peleamos por nuestro derecho, este, nadie nos va a regalar nada, y, y bueno, o centrarnos más bien en el día de hoy, que lo esperamos acá, y, y estamos en la laguna todo el día.